Antes, ¿tú crees que ese gen guerrero se puede trabajar o se tiene que llevar desde dentro? Es decir, alguien que no identifique, alguien que no crea en la causa, ¿no? ¿Cómo se dice? Alguien que no sea patriótico, alguien que no crea en estar luchando 24, 7, 3, 6, 5. ¿Lo puede aprender? Esto siempre es una polémica porque siempre lo hemos hablado. A lo mejor con temas de gente, de oficiales que se meten, y a lo mejor siempre decimos si tienen dotes de mando o no. Y es cierto que hay una parte que sí se puede aprender. A lo mejor yo tardo en aprenderlo una hora y tú diez días, ¿vale? Pero sí podemos llegar a aprenderlo. Pero también hay otra parte que es innata. Entonces, yo te puedo entrenar físicamente y que seas un portento físico, ponerte en condiciones extremas y que veas la situación. Porque es que al frío no te adaptas. O sea, el frío lo aguantas. Y aguantarlo no depende de echar horas de frío. Depende de si tú eres capaz de aguantarlo o no eres capaz de aguantarlo. Entonces, ¿eres capaz? Pues la única manera de si eres capaz es no abandonando. Esto es mucha la palabra hasta que se está de resiliencia, ¿no? De los momentos más extremos no abandonar. Y es cierto que es la diferencia de alguien que quiere estar aquí y no quiere estar aquí. Pues la única opción que tienes es... Solo tienes dos opciones. Una es desmayarte, que no depende de ti. Y la otra es morir, que tampoco depende de ti. Entonces, esas dos opciones no las puedes elegir. Porque son causas que son naturales. Pero que tú abandones porque tienes frío o porque tienes hambre o porque llevas tres días sin dormir o porque no aguantas una mochila de 50 kilos a la espalda. Porque lleves tres días no significa que has llegado a tu límite. Tu límite es cuando tu cuerpo se apaga. El estar en esas condiciones así extremas, vamos a decirlo, que tú abandones antes, estamos diciendo que esa elección es tuya. No es una elección que te ha causado el cuerpo. Entonces, no puedes decir, no, he llegado a mi límite y abandono. Si abandonas, es cosa tuya. Entonces, esa diferencia entre una persona convencional, vamos a decirlo, y una especial, debería ser eso. Entonces, la dureza de un curso de operaciones especiales, yo creo que va encaminada por ahí. ¿Tiene que ser tan extremo un curso de operaciones especiales? Yo creo que sí. Al fin y al cabo, tampoco es tan extremo. No te van a dejar que te mueras. Está todo controlado, siempre hay ambulancias, siempre hay un control. Hay situaciones que a lo mejor se puede ir de las manos como en todos los sitios, pero bueno, siempre hay seguridad. Y sanidad que te rodea y demás, ¿no? Pero si no pones a una persona en el extremo, no sabes realmente cómo es esa persona. Porque tú puedes decir que eres un tío predispuesto, puede ser que eres un tío con una actitud increíble, que sacas trabajo hacia adelante. Es más, que eres un portento físico y nos revientas a todos. Pero eso puede ser que lo hagas en condiciones normales, pero en condiciones poco comunes quizá no lo hagas. ¿Y qué son condiciones poco comunes? Tú puedes correr 5 kilómetros, yo puedo correr 5 kilómetros, pero puedes correr 5 kilómetros sin dormir 3 días, con una mochila de 50 kilos, mal comiendo, mojado 24 horas y con un estrés y fatiga que prácticamente no puedes aguantar, pues ahí es donde está la diferencia. Si un tío en esas condiciones es capaz de seguir siendo un tío proactivo, de seguir siendo un tío con una actitud de ganar, de comerse el mundo, un tío que te suelta un chiste hasta en las peores condiciones y anima y hace que la positividad de todo el grupo se engrandezca. Pues todo eso, si ese tío hace eso, es capaz de superar un curso de operaciones. Luego tendrá menos conocimiento y a lo mejor menos cualidades físicas. Pero eso no es problema, porque luego cuando llegues a la unidad ya te prepararán más físicamente y ya cogerás el conocimiento. Porque al final cuando tú llegas a la unidad te crees que te vas a comer el mundo, pero luego te dan un revés porque ves que estás rodeado de gente que lleva el que menos, bueno a lo mejor el que menos lleva 2 o 3 años, pero gente con 20 años de experiencia que te da mil vueltas. Entonces ahí el nivel de humildad vuelve a su sitio y la arrogancia baja y vuelves a la dinámica de querer aprender de todo el mundo. Entonces eso yo creo que es importante. Eso es algo que estoy encontrando en gente como vosotros, macho, que bajo mi punto, podríais tener quizá una actitud de, oye, yo tengo ciertas habilidades que la mayoría de gente no tiene y más gente como vosotros, ¿no? Pero no llegáis a ese punto. O peor en un punto como Rafa Nadal, que Rafa Nadal podría creerse el number one, que para mí lo es, y no, dice que él siempre cada día intenta dar lo mejor de él, ¿no? A nosotros nos pasa mucho cuando, por ejemplo, vamos de misión y coincidimos con otras unidades. A lo mejor, por ejemplo, la misión Atalanta, que es en un barco y coincidimos con gente de cuerpo general y nosotros al final vamos vinculados al barco, no a nuestro destino. Pero nos meten ahí y somos parte de la dotación durante ese periodo de misión. Entonces, desde fuera siempre parecemos como inaccesibles, muy arrogantes, soberbios. Estos de la FUGNE en vez de FGNE son unos flipados, ¿no? Y luego cuando trabajan con nosotros les cambia la perspectiva. Porque es lo que te comento, al final, de soldado a capitán, que es lo que se dispone un STOL entre sus graduaciones, todo el mundo prácticamente es igual y todo el mundo tiene un área de responsabilidad y todo el mundo es proactivo a hacer todo y a ayudar. Es más, el nivel de competitividad entre nosotros es tan alto que, o sea, si crees que sabías lo que era el bullying, métete en un equipo de operaciones especiales. No hay piedad. Somos destructores de cabeza entre nosotros mismos. Estamos constantemente metiéndonos unos con otros. Como falles en algo, te lo recordaremos hasta que falle el siguiente. Entonces, tú siempre estás intentando mejorar, siempre estás intentando luchar. Y esto es como la típica frase de si te rodeas de gente buena, pues posiblemente te conviertas en alguien bueno. Pues esto es algo así, ¿no? Estás rodeado de gente excelente, de gente que siempre te intenta, siempre intenta quedar por encima tuya, pues tú luchas por siempre quedar por encima de ellos. Entonces, el nivel de excelencia que se intenta alcanzar, pues es alto. Y luego, cuando trabajan con nosotros, pues dicen, joder, si hasta el capitán, por ejemplo, a lo mejor los oficiales o los suboficiales tienen otro... Bueno, y da igual la aprobación. Si no eres de la misma unidad, a lo mejor entre otros no te ayudas y nosotros donde estamos siempre arrimamos el codo. Estamos acostumbrados a que todo el mundo tiene que trabajar porque si no trabaja uno de nosotros, uno de nosotros tendrá que asumir ese trabajo. Entonces, si no, se multiplicará el trabajo. Entonces, siempre que vamos a algún sitio, estamos por y para ayudar. Y luego, aparte, tendremos nuestro trabajo. Pero si estamos fuera de ese... de nuestro trabajo y no hay nada que hacer, estaremos para ayudar. Y cuando la gente nos conoce, dice, joder, los tíos son de puta madre, la verdad. Qué bueno. Y es algo importante, yo creo. Yendo por partes, Sergio...